G. Marten reúne los nuevos talentos que serán parte de la escena musical musical. Vivo, vivo la desilusión de saber que ya no estás aquí, no te siento que esta vez se atenderá en ti y no me solamente pienso en ti. Y ahora está perdido en otros labios, otro mirar con alguien más. Adiós, adiós a los recuerdos que dejó este amor, adiós a la cariño que va a venir. Adiós, adiós a los recuerdos que dejó este amor en ti. Adiós a las pruebas que dejó este amor. Adiós, adiós a los recuerdos que dejó este amor. Adiós. 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 Adiós.